Música José quería contarles algo que me pasó el 11 de diciembre hace unos años atrás íbamos con mi papá a San Javier en el auto porque él tiene familia allí recuerdo que íbamos pasando por Hierbabuena como las 9 de la noche llegamos al pie del cerro y comenzamos a subir y en un momento sentimos como si nos tiraran piedra mi papá no quiso parar en ese momento pero un poco más adelante detuvo el auto y se bajó para ver si le habían dañado algo si habían roto en el auto pero no tenía nada entonces mi papá sube en el auto nuevamente y seguimos no sé si alcanzamos a subir un kilómetro más y se nos paró el auto mi papá extrañado se baja abre el capó no teníamos nada con que alumbrar y empezó a tocar los cables a tratar de ver de qué se trataba e intentamos una y otra y otra vez hasta que en un momento arrancó otra vez el auto y seguimos llegamos hasta donde está el Cristo y en ese lugar otra vez se nos volvió a parar el auto de ahí recuerdo que nos bajamos nos bajamos los dos y en lo que mi papá estaba viendo el auto yo me alejo un poco más allá de los yuyos para orinar y cuando lo estaba haciendo me tiran una piedra y me pegan la espalda yo me doy vuelta y miro hacia un árbol que estaba allí cerca y vi claramente la imagen de un duende sentado en una de las ramas del susto que sentí del miedo que sentí en ese momento salgo corriendo hasta el auto para decirle a mi papá y nos metimos al auto para esperar a que pasase alguien mientras nos tiraban piedra allí donde estábamos la cuestión es que pasaron las horas y no había nadie en el lugar y nos terminamos durmiendo cuando nos despertamos que ya había amanecido bueno tratamos de arrancar el auto y no logramos hacerlo esperamos un momento y pasó una camioneta que nos tiró y logramos bueno arrancar el auto y salir de aquel lugar una experiencia corta pero que me ha dejado muy marcado imagínense el miedo que sentí al ver esa aparición ese duende allí en San Javier mucha gente cuenta de apariciones de historias de situaciones allí en San Javier en la zona del Cristo y en la zona del Cristo y ahí en la zona del Cristo y ahí en la zona del Cristo Gracias.